A ver, lanza por favor, ñoño. Ella es Soraya. ¡Pero no sos el colgo! ¡Tres con la maestría! ¡Mira! ¡Cómo se hace lo que es! La intocable Mariana del barrio, a la que no me extrañaría, que le decabas la mayor parte de tu fortuna para no te mueras. ¡Esto miro que la persona! ¡Tres amargistas! ¡No me saco! ¡Ay! ¡Te voy a tener de una vez por todas! ¡Y el cocho! Y la escena de hoy es... ¿Tienes miedo o qué? ¡Esa rafaga! ¡Cochina sucia! ¡Muerta diable! Por mucho menos de eso, le di chicharrón a otras más altas que tú. ¡Suelto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡No me quedaran dudando sin darme ninguno! ¡Esto es imperdonable! ¡Suelta me! ¡Interdonable! O la mandala sin un taxi ¡O la que se va en un taxi soy yo! ¡Oye primo! ¡No le hagas caso! ¿A que quieras de marrana? ¡O� no se carmitero! ¡Esto no se va a cabrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que pase, Soraya! ¡Ay, qué miedo! ¡Arriba, la del barrio! ¡Se quiso poderar de mi fortuna! ¡Ay, Luis Fernando! ¡Luis Fernando! ¡María! ¿Dónde estás, Serra Pastrosa? ¡Basurera! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el reto! ¡Oye, mi güerito! ¡Usted no me habla así! ¡Seré pobre, pero honrada! ¡De mí no te burlas! ¡Basurera! ¡Pepernadora! ¡Cochina! ¡Sucia! ¡Tú! ¡Cata Techera! ¡Oh, boy! ¡Por mucho menos que eso le doy chicharrón a otras más antes que tú! ¡Me has oído! ¡Me has oído, güerito! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Suéltame! 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 ¡Eso es imperdonable! ¡Suéltame! ¡De esa manera! ¡Me has oído! ¡No me vas a humillar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Una criada no me puede tocar! ¡Qué asco! ¡Oye! 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 ¡Escúchame bien, güerito! ¡Escúchame bien! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú tengas la pibre! ¡Pibre, pibre! ¡Pibre! ¡Nas! ¿No? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Yo seré pobre! ¡Y tú serás muy rica! ¡Pero yo soy María la del Barrio! ¡Oh, yeah! ¡Me lo vas a pagar! ¡Marginal! ¡Más durera! ¡Qué asco! ¡Lo máximo! ¡Soraya! ¡Soraya! No sé por qué me vas a corrar la mamacha, Soraya ¡Este punto no va para nadie! ¡Muy bien, Zully Saez!